Ay mamita, te quiero ver, a ver, te lo veo de ahí. Acá, acá están grandes, mirá. Hola, hola. A ver, ahí estás. Hola, viejita. Feliz cumple. ¿Cómo andan? Bien, bien, amor. ¿Qué carta me escribiste que estoy llorando todavía? Qué lindas cosas. Que escribís como tu papá. Bueno, eso es bueno o malo, no sabemos. Es bueno, tu papá escribía muy bien. Ok, feliz cumple, vieja. ¿Cómo andás? Bien, querido, bien. Feliz de estar acá. Estoy viendo divino. Abrigadísimo. Hace frío allá en Mashweed. Hace frío en todos lados, mamí. Sí, pero Mashweed, viste que es una temperatura... Está como en el campo vos. Sí, un poco retirado. Pero quería dejarte de nada. Un mensaje lindo, unas flores. ¿Te gustaron las flores? Me encantaron las flores, pero la cartita me la leyó Steffi. Menos mal, porque no podría haberse ido leyendo de la emoción. Gracias por las palabras. Y todo lo que decís es verdad. Es lo que siento, sí, qué sé yo. Yo no sé bien cómo hablar en cámara. Creo que te dije tantas veces cuando trabajás en la tele, de golpe te hacen pedir un montón de... Te piden, viste, en los cumpleaños un montón de videos, todo. Y no sé muy bien cómo decirte lo que te amo, pero me parece que en esa carta puedo resumir un poco lo que me pasa y lo cerca que me siento de vos, sobre todo últimamente. Cuando crecemos, creo que los hijos es cuando más nos encontramos más cerca de nuestros padres y más parecidos a nuestros padres, me parece. Y siento que somos muy distintos, pero en muchas cosas somos muy iguales. Y nada, yo te admiro muchísimo y quiero que seas feliz todos los días de tu vida. A veces te cuesta un poco más que otros, pero bueno, nada, acá estoy para recordarte que la vida es muy linda y que tenemos que ser, no sé, la mejor versión de lo que podemos todos los días, ¿no? Sí, es verdad, querido. Bueno, me haces acordar cuando eras chiquititito, en Movete me mandaste un saludo y te voy a pedir algo. Decía, yo no sé si lo buscan en YouTube, seguramente lo van a encontrar. Y me dice, te pido, quiero más tiempo que me des. Trabajás mucho, mamá. Y ya, de chiquitito, ya trabajaba como ahora, tanto siempre, ¿no? Sí, me acuerdo, me acuerdo que trabajabas muchísimo y yo te pedía esto, solo tiempo te pedía, durísimo. Solo tiempo, no me des ningún regalo, tiempo quiero decir. Ay, ¿en serio? Sí, si lo buscan lo van a encontrar cuando dicen. ¿Y qué tendrías? No, no sé, 12, 12 años. No, menos, 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 08, me parece, 9 años, sí. ¿Y vos crees? Y me ponía a llorar. Porque a veces no es el tiempo, la gran cantidad de tiempo, sino el poco tiempo, pero que sea intenso y yo estaba... No, porque yo como madre por ahí no te hacía sentir culpable eso. No, culpable no, pero porque tenía un marido, un papá enfermo, yo tenía que salir a... Ojalá, ojalá el mango y el papá lo cuidaba. Papá muy presente. Sí, decime, decí. No, papá muy presente siempre, pero vos trabajabas mucho. Claro, estaba presente porque estaba siempre enfermo, recuperándose en casa o si no, en el sanatorio. Y entonces yo tenía que salir a laburar, mi mamá lo cuidaba y yo estaba cuando podía estar. Y claro. Ahí, te armaba las carpas. ¿Vos te acordás de las carpas que armábamos, que destrozaste tus amigos y vos me destrozaban los muebles a patadas? Lindo, lindo, era hermoso. Unas carpas y unos juguetes, todos. ¿Quién lo hacía? Un día lo encontré a él ahorcando a uno de los trillizos, uno de los amigos. Lo estaba ahorcando, estaba morado el pibe. No. Me estaba matando un chico, sí. No sé qué estaban jugando. ¿A qué? Me lo estaba matando abajo de un armadón. ¿Te acordás de eso? Así soy, así soy. Éramos indios, éramos indios. Indios, indios. Y de chiquito éramos terribles. ¿Vos eran todos los cubiertos? ¿Eras permisiva o ponías? Séptimo piso, tiraron los cuchillos por el balcón, podrían haber matado a alguien. Eran indios, todos sí. Ahí está Kike, mirá. Carmen, ¿eras permisiva o ponías límite? Sí, sí, no, límite, lo ponía un poco Santiago. Yo, nada de límite, el poco tiempo que estaba le iba por el límite. Quiero esto, quiero esto. Bueno, tomá, y se lo compraba, no tenía ni para comer. Y le comprábamos, ¿te acordás? Sí, claro me acuerdo. Bueno, sos feliz, mamá, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Y vos estás barba, contento, que bien te va con el resto del mundo. ¿Estás contento? Sí, mamá, pero no es para ser un chivo, estamos contentos. No, Pablo, el chivo. Era para tu cumpleaños. Es un programa que me encanta ver, que me hace viajar. Y ya vende todo. Y ahora no podemos viajar un dólar de terror. Y vos nos haces conocer de una manera diferente. Todos los conductores fueron geniales. pero vos desde el barrio del pibe de barrio que empieza a conocer como le pasa ahora a Elegante que está en Alemania y empieza a conocer el mundo que nunca se lo imaginó y vos igual lo mostrás de ese lado es genial y aparte temporada 20 hace 20 años en el aire es genial un programa que dure tanto y la verdad que estoy muy feliz ya nos vamos dentro de un poquito nos vamos por España, México, Los Ángeles que bueno, que fe Fede, ¿a dónde van a comer hoy con tu mamá? y ahora voy a buscarla en un ratito me pego una duchita y hago un par de cosas por acá por casa y ya la voy a buscar no sé, ¿qué tenés ganas de comer, mami? me da igual, cualquier cosa, qué sé yo, lo que vos quieras la cosa es estar contigo ¿cuál es la comida preferida de Carmen? yo, ¿sabés que no sé? bueno, a vos te gustan los asados que yo hago pero no estamos por hacer asados pero cuando salimos a comer afuera, ¿qué comemos los dos? ¿nos matamos o somos capaces de comer? ¿el sushi les gusta? sí, los rolls, el sushi ¿estás para comer sushi ahora? no, sí, sí, puedo sí, puedo, puedo, ahora estoy bien de la panza Fede, y cuando recién decías nos peleamos pero también somos iguales en un montón de cosas ¿en qué te ves igual a tu mamá? y somos muy, con el laburo somos muy perfeccionistas somos con las injusticias somos también muy severos como que queremos que el mundo sea como un poco como pensamos nosotros que tiene que ser, me parece y me parece que también con los amigos somos muy amigueros somos generosos me parece que somos de a poner la casa de invitar ahora mamá está un poquito más vaga pero en esos momentos mamá invitaba mucho y hacía comidas y todo le ha pasado muchas cosas está medio enfermucha mamá últimamente pero le gustaba mucho recibir y creo que me pasa mucho eso, ¿no? recibir en casa hacer asados abrir la puerta de casa y poder recibir elencos eso fue como un poco lo que más creo que adopté de los dos la retase con el tema así